En el vídeo de hoy os hablaré del artista Paul Gaugen, aprovechando el 120 aniversario de su muerte. Fue uno de los grandes pintores del postimpresionismo, asentando las bases del arte moderno. Tal y como su nombre indica, el postimpresionismo se dio después del impresionismo. Se manifestó como una reacción contra él en varios sentidos. Las principales características del postimpresionismo son el uso de colores vivos, pinceladas gruesas, y temática sobre la vida real, pero desde un punto de vista subjetivo. Fue un gran viajero, estuvo en muchos sitios hasta que se quedó en París, donde comenzó a dedicarse plenamente a la pintura. Se trasladó a la Bretaña francesa, concretamente a Pontaven, un lugar remoto y rural, donde pasó del impresionismo a una especie de simbolismo, pero sin llegar a serlo. También estuvo unos meses viviendo en Arlés, donde nació una breve pero intensa amistad con Van Gogh, de quien tomará gran influencia. Este autorretrato será una de las primeras obras en las que juegue con el simbolismo, inspirándose en la estampa japonesa. El desenlace de esta amistad fue desastroso, terminaron peleados. Van Gogh perdiendo parte de su oreja y Gaugen escapó corriendo de Arlés. Durante su estancia en Bretaña, trabajó la temática religiosa desde un punto de vista místico, inspirado por la religiosidad de la población. Una de sus obras más destacadas es Este Cristo amarillo. A finales del siglo XIX se fue a vivir a Tahití, en la Polinesia francesa, donde realizará algunas de sus obras más famosas. Muy interesado en la armonía entre el ser humano y la naturaleza, busca inspiración en el estado primitivo de la civilización de la zona, la cultura maorí. Este primitivismo será fuente de inspiración para artistas del siglo XX como Picasso. Se dedicó a representar a los nativos de la zona. Seguimos viendo la influencia japonesa, así como la omisión del espacio y la perspectiva. Sus obras de Tahití son las más importantes y reconocidas del pintor, quien no fue valorado en vida, pero actualmente es uno de los artistas más reconocidos de la historia del arte. De vuelta a París, seguía sin ser reconocido, por lo que volvió a la Polinesia para pasar sus últimos años. Finalmente murió enfermo y alcoholizado. Parece que quiso suicidarse por sobredosis de arsénico. Años después fue muy valorado por artistas vanguardistas, como el mencionado Picasso, Matisse por el uso que hacía del color, o los expresionistas, quienes lo consideraron un maestro.